Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo Yo siento paz Yo siento el amor que Dios le da Sentimos gozo Sentimos paz Sentimos el amor que Dios nos da Reina de los ángeles Reinando corazones Claro que sí Cuando lloro Alguien me toca Cuando lloro Alguien me toca Cuando lloro Alguien me toca Es la mano del Señor ¿Qué alegría? ¿Qué alegría? ¡Qué alegría! Me toca enseñar La cruz delante, el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Qué alegría para mí, qué alegría Para mí cuando lloro, me toca el Señor Qué alegría para mí, qué alegría Para mí cuando lloro, me toca el Señor ¡Fuera! ¡A la esquina de aquí! ¡Reina de Los Ángeles! ¡Cumbia con sabor! ¡Para ti Jesús! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!